¡Hermano! ¡Contame pues! ¿Qué has aprendido en el curso del proyecto Pachayacha y Pachayatiña? ¡Bien interesante estaba! ¡No sabía que habían tipos de sequía! ¡Claro pues! ¡Recién estás aprendiendo! ¡Oh! ¡Sí! Ahora comprendo que la sequía puede ser meteorológica, agrícola o hidrológica. La sequía meteorológica, hermano, es cuando llueve menos y nos informa el tsunami. La sequía agrícola es cuando se seca el suelo y afecta al cultivo. Entonces, a ver, ¿tú qué dices que sabes? Dime, ¿qué es la sequía hidrológica? ¡Claro! ¡Claro que sé pues! Pero ahorita no me acuerdo. La sequía hidrológica es cuando pozos, ríos y lagunas se secan. Creo que la próxima capacitación te voy a acompañar para no estar olvidándome. ¡Listo! ¡Juntos vamos a ir! ¡Ahora me voy a ir a tomar agua! ¡Me has hecho dar sed! Este es un mensaje del proyecto Pachayatiña Pachayachay de Euroclima Plus Gestión del Riesgo. Financiado por AECID y AFD. Implementado por Cenami Bolivia y Perú. Elvetas Bolivia y Perú. Y Predes. ¡Ahora me voy a ir! ¡Ahora me voy a ir! ¡Claro que se te gustó! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora me voy a ir! ¡Ahora me voy a ir! ¡Juntos vamos a ir! ¡Infírez! No, 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 no! ¡Ahora me voy a ir! ¡Ahora me voy a ir! ¡No, no! No, no!